Hoy hemos asistido a un momento muy importante para poder concretar un largo anhelo de nuestra zona y es poder contar con un feriado regional. Tras varios meses en que este proyecto se encontraba en el Senado, hoy la Comisión de Gobierno Interior, presidida por el senador Rabindranath Quintero, lo puso en tabla y se acordó por unanimidad aprobar el proyecto que habíamos presentado hace ya tiempo atrás para que el 10 de agosto, en homenaje a nuestros pueblos originarios, dado que la pequeña minería, la minería artesanal, es una actividad ancestral. Que data desde antes de la llegada de los españoles, pero junto con ello también de rendir un merecido y justo homenaje a nuestros pequeños mineros, pirquineros, mineros artesanales, es que el 10 de agosto esperamos que podamos celebrar todos juntos en Atacama este feriado regional. Esperamos que tal como fue el compromiso, este proyecto pase a la Sala del Senado, que sea aprobado y ya prontamente en un acto similar en la Cámara de Diputados, de manera de poder despacharlo y que quede listo para que la Presidenta lo promulgue y ojalá que lo pueda hacer directamente en la región de Atacama. Nosotros esperamos que este feriado pueda regir a partir del 10 de agosto del año 2017, de manera de que podamos a partir de aquello, una vez que el Gobierno comienza a tramitar otra iniciativa legal, que busca que estas iniciativas de feriados regionales puedan ser delegadas a las nuevas autoridades electas regionalmente, podamos también desde la región ratificar el 10 de agosto como un feriado regional.